y 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 ya viste ya perdí de tu manera ya perdí y la llave de perdida no era bailandilla pues no la llave de mi carro que les traigo bendito dios sale se acabó el alcoholismo los sentinelas los sentinelas se lo van a llevar hay una salida tranquilo esperate no te va a caer no no se va a caer trae los mamalones no se cae trae los mamalones traigo los mamalones rosca no se va a caer trae los mamalones se va a romper ahí está ahí está niño ojalá le jale la cuerda el niño se va a echar un clavado ahí no no comete victoria dale por aquí dale escape maestro me quita la gafo yo porque ya no yo ya no estoy en el terreno de nadie dale estamos en 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 no lo único que va a venir es que nos vayan a que ver aquí te tengo una dale como yo no besame en la boca vale se les peló baltazar se les peló baltazar se les peló baltazar no la patrulla va por allá cálmese pa cálmese pa cálmese pa yo no quiero que me lleven no yo si a mi me fascina estar en barandilla ahí duermo siempre ahí me encanta quien va a creer pero mira es que a mi me llevaron una vez a barandilla que te hicieron no pues es que te encierran yo tengo ansiedad y el sentirme encerrado te da claustrofobia y a la verni no yo si a mi me vale verni y yo corro no seas cobarde mira ahí estoy dos patrullas ya viste es que nos van a llevar wey eso es invariable si te van a llevar wey yo me voy por aquí wey salí corriendo a quien van a llevar al que corra más espacio la bestia no pues hay que apretarnos los tenis wey hay que apretarnos los tenis hay que apretarnos los tenis hay que apretarnos los tenis porque se va la vega esto wey a ver a ver a ver apretación de tenis amigos estamos tratando de escapar de la policia porque en el video del Yossi nos encontraron pero pues llegó la patrulla wey entonces de aquí estoy viendo y la voy a echar a la lucecita wey para que la raza sepa mira en caso de que quieras saber el perrero mira en caso de que quieras saber el perrero mira ahi esta era esta la patrullita mira mi paisaje me voy a hacer un chante de poca madre con cerco de estacas blancas y todo y todo el pedo no mira guache de aquí se va a ver mejor la patrulla guache y son dos patrullas padrino mira acercate para acá mira Javier aquí el carro para pepe para pepe para pepe para pepe mira mira venga tu los tienen allá atorados padrino mochila wey mira no 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 mira ahorita que estan entretenidos ahi te voy a checar wey veno 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 No, güey, se me ve que todavía estamos en terreno equivocado nosotros, güey. No, pero aquí salida, güey. Es cierto. El peor que traigo un short bien, bien discreto. Ey, 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 rosca, 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 sordo, sordo. Eh, rosca va de negro, güey. Yo voy a ver, gira. Gira, yo voy a pasar enfrente de ti. Pero graba, graba. Yo grabo, güey. Sordo, 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 sordo. Sordón, sordón, sordón. Buenas tardes. Sí, caballero. Vinimos aquí al tiangui. Se me bajó la peda, güey. Sí. Se me bajó, güey. Vinimos aquí al tiangui nomás a comprarlo, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Qué pasaron? Mira, mira, mira. Sí, no vieron, güey. No, no vieron. Sí, no vieron, güey. No, no vieron. Sí, no vieron, güey. Sí, no vieron, güey. No, yo estoy guachando para allá. Guachame para acá. Están guachando, papi. Espérate. Espérate, están guachando, papi. Se me va a llevar a la barga, güey. Eh, güey. Por grigones, ¿lo entiendes? Es que nos hubiéramos ido arrastrando. ¿Qué nos cuesta, güey? No seas mamón como culebra. Pues por aquí la barrita ya no nos hubieran visto, güey. Como culebra. A ver, ¿sigo grabando? Sí, 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 grabando esta madre. Pues vamos a matasar, güey. Eh, güey, ¿qué haré? Que me llame la moto, güey. Ahorita se las pedimos a esos, güey. Tira, entre menos perrero, mejor. Ay, a ver, güey. Guachame. Guachame. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ver el square? O sea, el cuadro. Los atoraron ese, los atoraron ese. Ajá, medalla de honor, medalla de honor. ¿Va a llevar o no? Medallita, medallita. Eh, güey. Sí se lo van, allá viene otra patrulla, güey. ¿En serio? Yo mire otra patrulla que venía de afuera, güey. Lo que vamos afuera, sordo, así nomás, mitote, que estamos. No, así como que venimos mitoteando. No, nosotros estamos mitoteando. Este. Mira, vamos a fingir, güey, que somos de un medio de comunicación. Ajá, ajá, ajá. Arre. Sí. Nos encontramos aquí en Grubas Culiacán. Sí, sí. Fuera, a mí como que yo voy a hacer la nota. Arre. Sí, sí, salve. Pero ahorita que lleguen. Eh, vos cargas mi teléfono, güey. Sí. Hubiera sacado la mochila, güey, pero para no dejarla afuera, güey. ¿Se entiende? No, güey, por la llave de la camioneta de Minas Unay, güey. Sí, hola, güey. Se la vi al Chechu, güey. ¿Con quién se la vi? Sí, hola. ¿A ti te la vi, no? No, güey. No, a mí no. No, a mí no. ¿Vale? ¿No era, güey? No, a mí no. El macho. Es bueno, traigo la llave y veo en la moto. ¿Qué haré? Ay, no. ¿Cómo se va a sentar en la camioneta, güey? Ay, yo, güey, se va a sentar en la camioneta. El rosca, el rosca anda bien cagado, güey. Cargamos. Andan bien cagado, el rosca macizo, güey. Lo van a llevar, moreno. Sí, vamos a hacer lo del periodista, güey. Vas a tomar, vas a tomar. Se está calentando el terreno macizo, güey. Para tener anécdotas, se ha cantado en el Chupipodcast. Estaban pasando... Sí. ¿Sabes qué me gustaría a mí, güey? Que hubiera una cámara, güey. Para decir la mítica. ¿Cómo? Una camarita que hubiera, pues. Ah, ah, que una cámara de seguridad. Sí, pero no se va a poder. Pero hasta Jender, güey, para que se subieron. No sé si se llevaron a alguien. ¿La patrulla? Voy con el rosca, ven. Ven, ya vamos para acá. Deja el teléfono ahí. Por ahí, déjame, güey. Ahí viene el rosca, güey. Ahí viene el rosca, güey. Subieron a los plebes, güey. Subieron a los plebes, güey. Te lo juro. ¿Cómo voy de aquí en Aleverde? Te lo juro. Hay que jugar a la escondida. Hay que jugar a la escondida. Hay que jugar a la escondida. Hay que jugar a la escondida a la patrulla, güey. Rosca, rosca, güey. ¿Qué te hacen subir, montero? Muy bien, amigo. Ahí para allá, me en Aleverde. Hey, todo está bien. Todo está bien. Yo le temo el encierro, güey. De verdad. ¿Neta? ¿Y si te encierro conmigo? ¿Qué? 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 Cuando se vaya la patrulla, el otro me meto por aquí. Sí, sí, sí. Viva tu madre. Grabame, grabame, grabame. El periodista, periodista. No, 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 no. No le hagas esa mamada. Mejor que... Ahí van para allá, para adentro. Llevan una moto, güey. Quitaron. Llevan una moto arriba de la patrulla. Como que quitaron una moto. ¿Quién sabe quién? Afortunadamente, la... Te está hablando Miguel. Te está hablando Miguel. No le contestes que coma verga. Ah, bueno. ¿Ah? ¿Y qué le hacemos? ¿Qué pasó? Nos salvamos. Chame esto, verga. Hay que salvarlos, güey. Ay, sí. ¿Qué no ves, Superman? Hay que salvarlos. ¿Qué no ves? Ya dijo Superman. Hay que salvarlos, Rosca, güey. ¿Cómo? Dime una... Un valiente no deja a sus amigos, compa. Ambos ahí. Mira, nos están marcando. Mira, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, sí. Bueno. ¿Qué rollo? Nosotros nos salimos de la verni. Me salieron. Ah, pues aquí ya llega otra patrulla, güey. Ahí, ¿qué rollo? Son tres patrullas ya. Son tres patrullas ya. ¿Qué procede? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Estamos en la puerta? ¿Dónde están los carros? Sí, nos salimos porque... Por un lado, por el otro lado nos salimos. Vale. Pues pónganse truches porque los gatos andan en medio pegazones. Y ahí llegó otra, güey. Y siguen llegando. Ya pidieron apoyo. Ahí viene otra patrulla ya. Ya pidieron a chicken. Ey. Puro chicken. Ey, güey. ¿Quién trae llave de mi camioneta? Vale, Bernie, güey. Sale. Si logra agarrar mi mochila, la agarra, güey. No, es que no nos volvemos a callar. Sale, pero... Ey, güey. Me voy arrastrando, güey. A ver si puedo agarrar la mochila, güey. No, güey. ¿Vaste a la verga? Un rato que vaya por la pincha y patrulla atras para irte, güey. ¡No, niño! ¡Niño! ¿Qué dijo Don Chistoso? El niño está loco, güey. El micro está loco, güey. La neta, güey, yo sí le temo el encierro. Yo por eso no quise jugar el verga. Hay que ir, Rócalo, o sea... No, y luego la ficha porque te dejan ahí. Así es. No, y aparte, tienes que pagar una multa. Te dejan encerrado 12 horas. Y aparte, te tratan para la verni, güey, ¿no? Yo otro ya estamos afuera, ya. Yo ya no tengo peligro, güey. Gracias a ti. Y nada, no quiero que me lleve. A ver lo que vieron este video. No, pues. Aquí seguimos, gente. Con el compa Roche. Acá está peligroso el cuadro, güey. A mí no me importa, güey. A mí me gustas tú. ¡Ira, mira, mira, mira! ¿Qué verga? ¿Qué verga, güey? ¿Qué? ¿Cómo llegamos aquí? Por allá, por un lado. Ey, ¿qué está pasando ahí? Se vinieron, pero ¿por qué lado? Por atrás. Mira, el Checho está ahí, el pedo, güey. El Checho y el seco. Ah, ¿querían ganar? Pero solo encontraron el Checho y el seco. No, a mí sí. Yo fui el último que me encontraron, pero faltabas tú y el Checho y el seco. ¿Te encontraron? No. Ah. Ah, ¿no te encontré? No. Jugamos a la escondida. ¿Termina mal? Mira, llamo una moto. Echa pa' acá la llave, güey. Echa pa' acá la llave de mi carro. Ah, cierto. Sale, sale, sale. A mí me vale verga. ¿Qué le lleva de tu carro? Sí, yo aquí les traigo una bolsa. Mi mochila, güey. El carro en línea está embarcado. La moto, güey. Ey, güey, ¿pero qué les están diciendo? Que no se los quieren llevar porque invadieron propiedad privada. ¿Invadimos? Ey, Starly, pero no diga. Pero es que, ey, yo te voy a decir una cosa. En mi defensa, yo soy un invitado. A mí no me encontraba, a mí no me encontraba. ¿Tú eres un qué? Yo soy un invitado, yo no sabía qué rollo. Ah, caray. Sí, güey. ¿Y si vamos para allá? ¿Ya le he quitado la cerveza, güey? No. ¿Eh? ¿Y si vamos para allá? Está yendo, está yendo la patrulla, está yendo. Hay que meternos por aquí, hay que meternos por aquí, hay que meternos por aquí. Hay que meternos por aquí. ¿Qué? ¿Qué? No, van a ver. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué rollo, güey? ¿Qué dices? Aquí estamos en la cartera. ¿Te pelaste? Bueno, me peleé, peló Baltasar, viejo. Ahí vienen las patrullonas, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahí se ve, ¿verdad? Ahí vienen las patrullonas, ¿para qué más fuerzas? Ahí vienen ustedes, ahí vienen ustedes. Ahí vienen todos, vienen todos, vienen, ¿por qué? ¿Tú es una mola? Ahí vienen todos, ya. Vamos a cortar, vamos a cortar, entonces. Corta, 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 corta. Salecita. La neta, amigo, yo me voy a salir. Nos van a llevar. Yo me voy a salir en un millón, güey. Hay que salir por otro lado. Por acá, allá, viste. Ya perdí de tu manera. ¿Vamos a aventarnos en otra vesía? ¿Eh? Ya perdí. Sí, sí, sí. Ya tomo en la vida, yo ya perdí. ¿Y la llave? ¿De perdida no giraba en la guía, pues? No, la llave de mi carro es que les traigo. Bendito Dios. Sale. Se acabó la alcoolínea. Los sentinelas, los sentinelas. ¿Qué? 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 ¿Por ahí, güey, hay una salida de la guacha?